Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Lo que abrigado en mi alma En el invierno le da calor Para que no se dañará Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañará De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que no se dañará Para que siempre se sepa de mí Para que nunca se va Ya no estoy brindando cariño un poquito Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el invierno y en los migartines de color Para que nunca se vaya Y aunque todos los días me enamoré Dímelo, 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 ya ve Para que nunca se vaya